Y la Jurisdicción Especial para la Paz podría citar como testigos a los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, esto por el caso de los falsos positivos ocurridos entre los años de 2005 y 2008. En análisis de la nueva fase de investigación se concentrará en las máximas responsabilidades de la cadena de mando militar. La JEPA anunció que va a priorizar la fase nacional de investigación por los falsos positivos cometidos en todo el país y este proceso se va a concentrar en la responsabilidad de la cadena de mando militar. Esta priorización de fase de instrucción nacional arranca en 2005 y va hasta el 2008. Entonces, como ha sido la práctica de la sala, nosotros vamos a llamar a versión voluntaria a muchos de los militares involucrados en las más altas responsabilidades en ese momento. Vamos a poder utilizar el llamamiento como testigos según el avance de la estrategia de investigación macrocriminal. El Tribunal Especial no descarta citar como testigos al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su entonces ministro de Defensa, el también expresidente Juan Manuel Santos. En el caso 03 que involucra asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, la JEP ha imputado crímenes de guerra y lesa humanidad a 59 máximos responsables, de los cuales casi el 90% de quienes han sido imputados reconocieron su responsabilidad por este fenómeno macrocriminal.